Para presidente quiero a Luisa Vidalet, es un hombre bueno para ganar en el 16, es un hombre bueno para ganar en el 16. Hola, ¿cómo están mi gente? Espero que bien, porque... ¡Súbete en la ala! ¡Viene Luisa! ¡Buena la ala! ¡Viene Luisa! ¡Me gusta la ala! ¡Viene Luisa! Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenida a este acto de presentación de estructura. Sepultando la tedia de la discordia, la unidad de toda la familia revolucionaria del país, porque compañeros, cuando el rebaño se une, el león se muere de hambre. Por fin se abrirán las ventanas. ¡Adelante, Luis! ¡Avanza, que tú eres la esperanza! ¡Aplausos! Y hoy les digo que hoy me uno a ustedes. ¡Aplausos! 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 Hoy nos reunimos aquí con esperanza, en alegría y con un profundo optimismo de que un cambio es ya posible en la República Dominicana. El futuro es hoy, dominicanos y dominicanas Para cambiarlo es hoy, es ahora Acompáñenme pueblo dominicano Acompáñenme todos Acompáñenme a cambiar este país Que Dios, que Dios los bendiga a todos y a todas Muchas gracias, muchísimas gracias Ha sido este el discurso